muy bienvenidos al canal hoy os traigo un nuevo vídeo de call of duty world world 2 y en el día de hoy chavales mejor una partidita con este arma que voy a enseñar ahora que me tocó en los suministros vale no estaba grabando cuando me tocó y es la m 38 y me tocó este modelo me tocó este modelo que la verdad que está muy chulo y vamos a jugar una partidita con ella a ver si somos capaces de sacarnos las rachas o algo pero antes vamos a abrir los suministros que tengo cinco de estos dos de los raros y dos sobornos de arma heroica no épico como es épica así que bueno vamos a abrir los suministros y a ver si nos toca algún arma guapa mira te imaginas que toca aquí ya pero así de primeras ya como de bicho 2 seguimos abriendo a ver yo lo que quiero que me toquen es es camuflajes ahora porque metieron ahí unos camuflajes me gustaría que me tocara el tigre para los fusiles o bueno a ver ya se verá vamos épico la mierda hombre para ametalladora para ligeras no a ver venga venga dame un camuflaje ostia ese muleto más feo tío dos raros a ver dos armas épicas a ver cuáles me tocan eh bueno esto ya es una mía épico esto es un escopeto tío y me tocó ese camuflaje es un camuflaje de call of duty clásicos a ver otro más épico oh tío de mp40 mira la buena tío que guapa eh oh tío bueno está bien mira esto chaval mira el zumo de bicho 2 que ve bien tengo lo que se veía mal así que bueno chavales abiertos los suministros vamos a jugar ahora la partida con la m38 vamos allá bueno chavales probamos con la partida le puse una esquina bueno un camuflaje al arma que me gusta mucho que es este de aquí y no sé me gusta ese color como le queda si me voy eh acabo de ver un tío volar yo creo que están campeando ahí dentro mira uno aquí otro aquí me voy de ahí sabe que estoy aquí perfectamente recargo rápido que viene están campeando ahí si hubiera uno solo y me está siguiendo un tío pero bueno puede pesar de él que dices contra balas le di a por ellos uno dos tres mi ma adiós 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 tengo V ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? aquí hay uno aquí tiene que subir uno sí o sí aquí vale tengo la bomba no 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 safo 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 por mirar pa mira que tengo que sacar más ratas coño a ver si sale alguien al exterior bueno uno y no lo mato le cayó la bomba en toda la calva y no lo mato samba anda samba están todos arriba pero muévete ¿y tú qué? campero dos sabe que estoy aquí ay 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 tres que bajéis de aquí coño esto tarda más en recargar cuando gastas todas las balas uy que safa ¿qué? lo tengo detrás creo vale avión de reconocimiento enemigo tres balas misma chaval aquí uno tres va a cambiar respawn es que me cago en mi ¿dónde? muchacho va siempre por donde no miro bueno por nada no sé no sé no sé a ver me ha fijado a mí ah ya se fue esto aquí creo que me cargué estos dos lo sé que no sé ni cómo así que bueno chavales a ver en la siguiente vamos a jugar otra justo donde estoy yo bueno y y y y y bueno tío ¿qué? y eso más raro joder camperos de mierda bueno chavales probamos allá con otra partidita este mapa la verdad es que no he jugado este mapa nunca y no me enfadé jugando este mapa nunca vale nunca joder están aquí ya con sus claimers y con sus historias aquí hay que jugar pero no hay que jugar así así básicamente le tiene que dar igual todo todo el mapa no a ver sí que hay forma de jugar pero ¿viste? uh casi vale las claimers del averno tío pero si le di tres balas con una m38 ¿qué hace aquí? vale dos claimers claimers uno medio uno a ver qué rachas hemos captado de nada dos 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 y medio sumamos esos dos medios tenemos bamba tenemos buen respawn nos vamos por ahí que doble que doble no tío tiramos la bomba a ver si no me ven como uno solo más están aquí todos dejan la zona de lanzamiento la nave de uy casi tío otra vez la bomba rápido rápido ve al tiro no maté a nadie con la boca no sé cuántos maté cuántos maté a ver fue una partida bastante 25-7 quiero ver el marcador otra vez por dios mi ma me gustó me gustó la partida así que bueno chavales espero que os haya gustado este gameplay jugando con el m38 un saludo y hasta el próximo vídeo